Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación Cecilia, esto te lo recordaré porque siempre que te tienes que poner en evidencia, realmente yo no sé hablar de estas cosas sin ponerte en evidencia, sin ponerme en evidencia quiero decir, o sea, mostrar lo que uno es, y la ceniza todavía da más oportunidad a mostrar lo que uno es, porque la ceniza significa la nada que uno es, la primera vez que aparece este concepto bíblicamente hablando, el de suen, es una palabra que utiliza Abraham cuando se enfrenta, si jugamos a lo de las luces estroboscópicas que se apagan y se encienden, me siento en una discoteca y me desconcentro, es una palabra que utiliza Abraham para presentarse humildemente ante Dios como diciendo, si soy polvo y ceniza, ¿cómo me llamas a qué?, o sea, ¿cómo te fijas en mí?, la ceniza siempre está en este contexto del polvo al que el hombre tiene que retornar, el polvo que el hombre es, la nada que el hombre es frente a Dios, ¿no?, que es su creador. A lo largo de toda la historia bíblica hay un montón de personajes que tienen que enfrentarse a esta ceniza porque se convierte a partir de Abraham en un símbolo de la expresión del dolor, de la lamentación, de la crisis existencial, del desprecio, el rechazo, etc., ¿no? Tamar, que es rechazada y despreciada, va vestida de princesa, dice la Biblia que la describe como una túnica talar de manga larga que solo llevan las princesas, pero es rechazada y según sale se rasga las vestiduras y se echa ceniza encima, ¿no? Job se echa sobre cenizas en un acto de desesperación, de lamento, de incontenible, de dolor, ¿no? David se echa ceniza, se embadurna en ceniza para recordar que es nada frente a la misericordia de Dios que reclama, intentando en este vestirse de saco y ceniza, doblegar la voluntad de Dios y cambiar lo que parece que va a pasar como consecuencia de su pecado y es que su hijo va a morir, el hijo de Bethsabé. Este gesto está muy bien centrado en toda la tradición bíblica y también la tradición cristiana porque enseguida se retoma como cilicia y ceniza o saco como un gesto penitencial donde el hombre se manifiesta como un ser que está muerto, ¿no? Si no tiene la gracia de Dios, si no tiene la incidencia de Dios en su vida, vive como alguien que está muerto, ¿no? Y la muerte se expresa en estas cenizas, ¿no? Que son las cenizas de las que habla el profeta Ezequiel, que son el resultado de la grasa de los animales cebados que son sacrificados en los holocaustos, como algo que quiere llegar a Dios en este humo que se eleva, ¿no? De la grasa animal del holocausto y que luego lo que quedan son las cenizas. Y las cenizas son las que siempre cubren, algunas veces para purificar, otras veces para denunciar al hombre su poca cosa, lo que no es, ¿no? Están permanentemente, decía en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento también hay bastantes alusiones a esto de la ceniza y del cilicio y de la penitencia que tienen que ver con este espacio que se abre ahora litúrgico, que es interesantísimo, ¿no? La Iglesia sabe, como sabe Israel por revelación, Israel por revelación y porque además es una especie de desarrollo del ciclo de la naturaleza, ¿no? Que Israel también copia de los egipcios y que copia de los pueblos contemporáneos suyos y coetáneos, ¿no? Que la naturaleza está escrita en un lenguaje cíclico de muerte y de vida y la cuaresma responde a este ciclo de muerte y de vida, ¿no? Que Israel historiza y rompe ese ciclo y lo convierte en una historia lineal. Y por eso, esta cuaresma se inaugura con este gesto de recordarle al hombre que era esclavo en Egipto y que no era nada y que estaba destinado a desaparecer y a presentarse de alguna forma ante Dios como la nada misma, ¿no? Cuando se pone en camino hacia el éxodo, inaugura un tiempo de prueba que es un tiempo penitencial, 40 años en los cuales el hombre tiene que aprender a relacionarse con Dios de una forma nueva, ¿no? O de una forma inédita porque Israel no había tenido esa relación con Dios hasta que Moisés les habla de un Yahvé que está enamorado de ellos y que quiere regalarles una tierra prometida. Y el punto de partida de ese regalo maravilloso que alumbra hacia el horizonte del futuro es empezar reconociendo esta nada que el pueblo es. Un pueblo esclavo sometido a la tiranía de un faraón y que de repente anhela la libertad porque se la propone un elegido que les habla de una tierra nueva y de un cielo nuevo y de un mundo nuevo, ¿no? ¿Y qué es esto entonces? Este empezar un itinerario cuaresmal a partir de este momento clave que es el símbolo de la ceniza que nos recuerda que somos para la muerte, de que sin Dios no somos nada y de que estamos abocados a este destino fatal, ¿no? De encontrarnos siempre con el polvo, de encontrarnos siempre con el no ser, con esto, ¿no? Pues que cuando el hombre empieza a ser es cuando escucha la llamada de Dios. Mientras el hombre no escucha la llamada de Dios o la voz de Dios, no es nada. Y por eso aunque Abraham humildemente se presente ante Dios como ceniza y polvo, ya sabe que está siendo reclamado para una misión que le desborda, una misión que es más grande que lo que él pueda imaginar. Y en ese diálogo con Dios estos son gestos, ¿no? Israel siempre está lleno de gestos. Los profetas siempre están llenos de gestos. Dios habla con signos y Dios habla con acontecimientos históricos. Y por eso es interesantísimo que se inaugure este tiempo penitencial de 40 días que resume los 40 años de Israel en el desierto para hacer este diálogo en la historia con el Dios que llama al hombre a salir de la nada y del polvo para hacerle hijo suyo y para constituirle con toda la dignidad un hijo de Dios. Pero eso no se puede entregar. El hombre no lo valoraría si fuera entregado mágicamente. Yo te paso del Egipto, de la muerte a la vida, o de la esclavitud a la libertad, o te regalo una tierra prometida sin que la puedas valorar, porque en el fondo un acto mágico no tiene ningún valor. Es algo que parece como que su propia gratuidad le resta el valor. No, Israel tiene que aprender que él siempre sigue siendo ceniza y nada y que permanentemente está sometido a la tentación porque Dios nunca le quita la libertad. Y por eso hay un itinerario en el desierto que siempre le está recordando a Israel el lugar donde salió, el polvo y la nada que es el símbolo de Egipto, de la muerte. Los tres grandes acontecimientos que suceden estos 40 años del desierto que están grabados en la mente de todo israelita son tres acontecimientos que tienen que ver con este desarrollo cuaresmal en la que el hombre tiene que enfrentarse a saber que no es Dios, saber que no controla la historia, saber que no tiene ninguna seguridad sobre el pan o sobre el trabajo o sobre los acontecimientos que se desarrollan y saber que en todo momento esta nada depende siempre de que Dios quiera hablarle o que Dios le quiera sacar de ahí. Por eso este itinerario Jesucristo lo repite, yéndose al desierto 40 días para prepararse para la Pascua. En este irse al desierto, Cristo replica la historia de Israel y las cuatro tentaciones de Mateo que se cuentan en el capítulo 4 están siempre haciendo una referencia, un guiño directo al Antiguo Testamento, a este éxodo que Israel experimenta, de este salir de la nada para ir al todo o de ir al encuentro del Mesías o ir al encuentro de Dios a través de la verdad y de la realidad y es la falta de poder del ser humano para darse a sí mismo la vida, para darse a sí mismo el pan, para cambiar la historia de lo que no le gusta, para escapar de la muerte o para salir del sufrimiento. En Israel estos tres momentos se expresan en el momento en el que el maná es demandado por el pueblo de Israel que pasa hambre, que ya se imagina que las piedras son panes y que está muerto de hambre. Yahvé actúa mandándoles un pan para hoy que baja del cielo, que sirve de alimento a un hombre que está hambriento. Cristo cambiará este hambre de Israel, que es un hambre física, un hambre de un pueblo que no tiene nada de donde agarrarse, en el desierto no hay donde comer, donde coger nada, por un hambre profunda, más profunda en el ser humano, que es que aunque tenga pan, si el hombre no se encuentra con la acción de Dios o con la irrupción de Dios en su vida, estará hambriento siempre, hambriento siempre, y no les saciará nada. El pan es el símbolo de nuestras seguridades, de nuestra búsqueda permanente de asentarnos, de poseer, de sentirnos dioses que se dan a sí mismo la vida, que se dan a sí mismo el alimento y que se lo dan a sus hijos. Dios no puede aceptar que el hombre se dé a sí mismo la salvación o la salud o la seguridad o el pan, porque quiere entablar con el hombre un diálogo de libertad, de donación, que aprenda el hombre a dejarse amar por él, y por eso nos tiene que meter en la prueba a todos, y por eso nos tiene que dar siempre datos de esto que somos, incapaces de darnos el pan a nosotros mismos, incapaces de dejar de ser polvo, incapaces de salir de la muerte, que es el símbolo de la ceniza. Un símbolo además muy interesante, porque sabéis que la ceniza litúrgicamente se extrae de la quema de las palmas del Domingo de Ramos, que expresaban el símbolo del martirio y de la vida eterna, la columna vertebral del cristiano, que es la forma de la palma, que representa también la cruz, el martirio, esa ceniza era la quemada de las palmas del año anterior, la que se pone en el miércoles de ceniza. Pero esto es un paréntesis. Lo que quiero es desarrollar un poquito el sentido de por qué se empieza así este periodo cuaresmal. Cuando Israel se ve incapaz de... hasta se cansa del maná, no soporta la rutina, o que todo le vaya bien, porque al final descubre que todo es un sinsabor, que la vida se vuelve insípida, que toda rutina nos somete al aburrimiento, y el aburrimiento siempre nos hace tener una insatisfacción profunda. Y entonces reclama algo más. Israel no se conforma con esto. Y cae en la tentación de exigirle a Moisés que realmente suceda aquello que ellos anhelan, y es que Dios sea un Dios mago o taumaturgo, que solucione los problemas físicos o económicos, o que venga en nuestro auxilio realmente para suplir nuestras carencias, o esta sensación permanente que tenemos de que somos un ser para la muerte, de que nuestra vida dura poco, es efímera, no controlamos nada, ni la salud, ni nada, y necesitamos de Dios como un resorte, como una especie de ídolo que funciona según nuestro antojo, según nuestros chantajes, etcétera, etcétera. Cristo nos pone también frente a esta tentación, y Él se mete en esta tentación para mostrarnos cuál es el verdadero camino de superación de esa tentación, que no sólo de pan vive el hombre. Cristo descubre algo que todos sabemos, porque aquí todos tenemos la nevera llena, comemos todos los días, más o menos tenemos un sueldo, una nómina, algo asegurado, y sin embargo cualquier cosa nos desestabiliza, nos pone en crisis, nos mete a enfrentarnos directamente sin poder escapar a nuestra realidad, y es que somos polvo, y que somos nada. Pero Cristo supera esta tentación, dice que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, por eso es tan interesante esta cosa que hacemos en la universidad, de enfrentarnos a los tiempos litúrgicos con una palabra de Dios, para podernos ayudar en el camino a mirar hacia arriba, en lugar de mirarnos al ombligo, o de mirar hacia abajo, y hundirnos en la miseria de nuestra precariedad, y de nuestra pobreza, y de nuestra nada. Cristo vence esta tentación, y hace una propuesta, evidentemente, ¿cómo se vence una tentación? Una tentación se vence claudicando, y comiendo como un cerdo, y viviendo sólo para comer, y viviendo sólo para trabajar, y viviendo sólo para obtener el pan, y hacerle creer a nuestros hijos que la vida depende del trabajo, de la seguridad, del pan, etcétera, etcétera, y ¿cómo se contrarresta esta tentación que es maligna? Porque en el fondo no es la verdad, porque la vida no nos viene de tener los bienes asegurados, la vida no nos viene de tener el pan en la nevera bien preparadito para comer, la vida nos viene de que alguien nos ame. Por eso Cristo, el antídoto contra esto es el ayuno. La iglesia propone el ayuno, no tanto como mortificación, porque en el fondo la mortificación, que nosotros pensamos que es la auténtica relación penitencial presidencial o con Dios, es algo que en el fondo, si lo entendemos mal, se convierte en algo autojustificatorio de nuestra religiosidad. Lo hacemos bien, hemos cumplido la ley, ahora le toca a Dios hacer su parte. No, el ayuno viene en el mismo sentido que la ceniza, a recordarnos que cuando no has comido, tu cuerpo reclama un alimento que no le has dado. Y eso es lo que quiere decir Cristo, que cuando uno no come palabra de Dios, nuestro espíritu reclama un alimento que no nos ha sido dado. Si no frecuentamos la palabra de Dios, el hombre no para, sus pensamientos son interminables, nuestra loca de la casa no para de pensar. Y si la palabra de Dios no te interpreta la historia, te la interpreta el demonio. Decían los santos padres que si uno está cinco días sin rezar o sin escuchar la palabra de Dios, la interpretación de la historia viene del Satán. ¿Y qué interpretación es de la historia? Dios es un malvado, te ha sacado de Egipto para nada, te ha metido en el desierto para nada, estás pasando por una vida rutinaria, caótica, precaria, la salud de tus hijos está siempre amenazada, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y si no hay una palabra que te interpreta que Dios está ahí esperando, que tú le reclames, que se haga presente, que venga a tu encuentro, que te dé una palabra de salvación, en esa interpretación de la historia del maligno, uno sucumbe y al final acaba pensando que Dios es un malvado que me ha llamado para la nada y para meterme en una historia de sufrimiento que no entiendo y que no me sirve para nada ni la nómina, ni el pan, ni la nevera, ni las alienaciones en las que me muevo. Y me mete en la tristeza, esa interpretación de la historia que si no me la hace Dios, me la hace saltar, ¿no? La respuesta de Cristo es contundente, ¿no? El ayuno es la disposición del cuerpo para descubrir que sin alimento no es nada, para descubrir que el hombre que es espíritu y es hijo de Dios, sin el alimento de la palabra de Dios, no es nada y siempre interpreta mal las cosas y siempre entra en la sospecha, en la denuncia de Dios, en la maldad de Dios a la que le atribuimos la culpa de todas nuestras desgracias, sin entender que todos los acontecimientos tienen un sentido profundo. Si Israel tiene que pasar hambre en el desierto es que tiene que aprender para qué Dios le ha sacado al desierto y le ha metido a pasar hambre y tiene que reclamar en la oración la presencia de Dios. Esto nos cuesta mucho entenderlo. Yo el otro día, ante un acontecimiento adverso, vino Dios en mi ayuda con una palabra enorme, ¿no? Porque yo pensaba, ¿por qué esto? Siempre la pregunta racionalista y la del hombre que se cree Dios es ¿por qué esto? ¿O por qué a mí? Si me estoy dedicando a dar la vida por ti. La pregunta es errónea. La pregunta es ¿para qué esto? Y eso también lo saben los santos padres, ¿no? Me salió una palabra impresionante de San Pablo que recibe una llamada del Espíritu que le dice ¡Vete a Macedonia! Y dice, ¡ah, qué bien! Ya tengo una misión. Dios me está llamando, sirvo para algo, ¿no? Y llega a Macedonia y según llega le meten en la cárcel. ¡Qué locura, ¿no? O sea, ¿Dios llama para meter a un tío en la cárcel? O sea, ¿qué sin sentido, no? O que te dé a un hijo con un cáncer, ¿por qué? Mi hijo se va a morir antes que yo por una leucemia. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo nada. O me ha sacado al desierto para matarme de hambre y me da un pan asqueroso que sabe siempre a lo mismo aunque yo me dice que sabe a otro sabor y tengo que ir a recoger el maná y tal. No lo puedo soportar esta tensión que me crea la historia que no sale como yo quiero que salga, ¿no? Pero gracias a esa cárcel el carcelero se convierte, el carcelero convierte a su familia y todavía hoy hay cristianos y católicos en Macedonia y ha habido mártires en la guerra de Yugoslavia, ¿no? Gracias a ese sinsentido de pasar por el sufrimiento, experimentar la impotencia y la nada de poder... No te puedes sacar tú mismo de la cárcel, ¿no? Te tienes que sacar el Espíritu Santo pero te llevó ahí para una misión, ¿no? Nos ha llevado al desierto para una misión y nos ha llevado a la precariedad del Espíritu porque nosotros precariedad de la carne no tenemos, comemos todos los días pero del Espíritu sí, cualquier cosa nos entristece, alguien que te mira mal, tu jefe que no te considera, el otro que sospecha que no sé qué, tú que no le has caído bien al otro, estamos siempre en esta tensión, ¿no? La cuaresma, por tanto, es un itinerario vital, de nuestro itinerario vital, de nuestra lucha contra Dios y lo digo bien como Jacob, de nuestra lucha contra Dios porque la historia es nuestra lucha contra Dios, es nuestro orgullo contra el amor de Dios y por eso tenemos que aprender de este camino de tentación en la cual Dios entra en diálogo con nosotros, ¿no? Para hacersele en contradizo. La segunda tentación que tiene Israel en el desierto es que tiene sed y no tiene agua de dónde sacarla del... y le obliga a Moisés a que saque agua de la roca para poder saciar la sed. Evidentemente, la sed, ya sabéis vosotros cómo Jesucristo utiliza este concepto de la sed tan importante, ¿no? En el diálogo con la samaritana en el pozo de Jacob, ¿no? Ya sabe él que nuestra agua, el manantial que nosotros necesitamos no es el cubo que llena un agua que mañana necesita otra vez llenar y volver otra vez al pozo de Jacob y volver otra vez a tener un marido, otro marido, otro marido, otro marido y ahora lo voy a buscar en esto y ahora lo voy a buscar en un trabajo mejor y ahora me cambio de casa y ahora no sé qué y ahora otro ídolo, otro Baal, Baal significa marido, otro ídolo al que le pido la vida. y Moisés se somete a la tentación a la que le somete el pueblo de Israel y pasa por pedirle a Dios con rabia que les dé de beber para que se acalle la demanda permanente de este pueblo infiel e idólatra que no acaba de entender la maravilla que Dios le propone de una historia de libertad que pasa por mucho sufrimiento pero también por las gracias que Dios les va dejando caer, codornices, etcétera, un estarle por la noche guiándoles con una antorcha protegiéndoles del sol por el día, llevándoles en un camino que ellos no entienden porque no quiere Dios coartar su libertad, les dejan esta incertidumbre de no saber a dónde van y por qué dan vueltas sin sentido como muchas veces es nuestra vida dar vueltas sin sentido, ¿no? Dando a la noria como Sansón condenados por nuestra lujuria o por nuestras ansias de ser o por nuestra ambición o por nuestro egoísmo, etcétera, dando vueltas en el desierto a la noria y reclamando de Dios una acción milagrera, una acción mágica, una acción impertinente, ¿no? Porque tiene que irrumpir violentándose a sí mismo que quiere que crezcamos en la fe, que crezcamos en la esperanza, que nos hagamos un pueblo fuerte porque si no nos hacemos un pueblo fuerte en la prueba, en el sufrimiento, ¿cómo nos vamos a enfrentar a los cananeos, a los jebuseos, a los hititas, que son pueblos bien pertrechados para la guerra, fuertes, duros, curtidos, si acabamos de salir de la esclavitud y no sabemos salir y escapar del desierto? La respuesta de Cristo es muy interesante porque también él se siente tentado aquí y él, como es el nuevo Moisés y el nuevo Israel y el desierto es el itinerario vital que Cristo nos propone a todos en esta cuaresma, que es nuestra vida, paradigma de nuestra vida, es no me tientes, no me digas que Dios no me quiere o que Dios no ha hecho bien la historia o que está matando de sed a mis hijos en el desierto o que está prohibiéndome realizarme en el trabajo y Dios es bueno, no me digas eso, eso es una contradicción, no, Cristo dice, no le dices a Danás, no me digas que tendría que ser yo un milagrero, tirarme del pináculo del templo, llamar la atención para que todo el mundo se fijase en que yo tengo un poder taumatúrgico que no es el del hijo de un carpintero, esta necesidad también es nuestra, no estamos satisfechos con nuestra historia, cuando somos adolescentes no nos gusta nuestro cuerpo, nuestros padres, ni nada, nos gustaría cambiarlo, ser dioses de aquellas cosas adversas que no nos gustan y no nos satisfacen, la tentación de Satán es muy sutil, es la tentación de la historia, es reclamarle a Cristo que vaya al psicólogo, al médico que le cambie la vida porque no le van a escuchar siendo un pobre hijo de un carpintero, no me van a escuchar siendo un hombre pobre, mediocre, etcétera, solo escucha a la gente al hombre de éxito, al afamado, al que arrolla con su belleza o con su inteligencia o con su tal, no te van a escuchar, cambia la historia, no seas tonto, no seas necio, no seas humilde, no soportes humildemente la adversidad viendo que tú no la controlas, revelate contra ella, dile a Dios que lo ha hecho mal, que ha hecho tu historia mal, que ha hecho a tu hijo mal, que ha hecho a tu mujer mal, que tu matrimonio es un fracaso, tú esperabas un romanticismo feroz y te has encontrado con que la libertad del otro es insoportable, cambia la historia, divorciate, aléjate, huye del sufrimiento, rompe la cruz, sal corriendo, traiciona a quien haga falta, sobrevive, cambia la historia, la respuesta de Cristo es no me tientes, por algo mi padre ha querido que me encarnase en la familia de un carpintero y ser rechazado por ser de un pueblucho que no tiene ni nombre en la geografía de Israel, Nazaret, ¿por qué razón tiene que hacer las cosas tan difíciles Dios? ¿por qué razón tiene que hacer tan difícil esto, de 40 años pasando sed en el desierto sin agua ni un oasis donde beber o saciar la sed? pues porque Dios a través de Cristo nos está diciendo una cosa más importante que la sed que tú tienes es de eternidad, ¿no? una sed de eternidad, no una sed de un agua que mañana tienes que volver a beber otra vez. Yo escuchaba el otro día en la radio a una monja que hablaba de su experiencia mística, su experiencia mística natural, cotidiana, no mística de un de una vivencia profunda que ella había tenido del Cantar de los Cantares, lo cuento últimamente mucho porque es que me impresionó, ¿no? Entonces ella decía que Dios le estaba saciando en esa historia de enclaustramiento, de soledad, de vivir en el convento, de convivir con los pecados de las hermanas, de la libertad insoportable del otro que te incomoda, etcétera, ¿no? Pero que ella estaba descubriendo en Cristo un esposo que la saciaba como mujer. Termina la experiencia del Cantar de los Cantares y llama a un psicoanalista ateo al teléfono y le dice ¿puedo intervenir en la tertulia? Y le dice el entrevistador sí, claro que sí, dice, ¿sabe qué le pasa, hermana? Dice que usted tiene un anhelo de orgasmo y se consuela con efusiones místicas. Lo sublima con la mística. Respuesta de ella, ¿sabe qué le digo? Dice que usted tiene un anhelo del amor que yo estoy experimentando del desposorio con Cristo y se consuela con sexo. Pues es lo que hace el pueblo de Israel de alguna forma, ¿no? Buscar una vía, un sucedáneo del anhelo que tiene de ser amado por Dios, de cuál es el anhelo del ser amado por Dios, ¿sabéis cuál? Encontrar que mi historia está bien hecha, como dice el Génesis, todo estaba bien hecho. Enamorarme de mi historia, enamorarme de mí, saber que soy una criatura perfecta con mis pecados, pero perfecta, única, irrepetible, absolutamente singular, de la que Dios se ha enamorado con mis pecados o por mis pecados, porque Cristo sabía a quién elegía cuando elegía a Judas y lo elegía por su debilidad para darle una última oportunidad, como el jiquichiro, de que se convierta y no traicione y no apostate, pero ese es el riesgo que conlleva el amar sin condiciones que es lo que Dios hace conmigo. Por eso Cristo le dice no me tientes porque mi padre ha hecho las cosas bien, no es un malvado que ha querido hacer la historia difícil, si he nacido de un carpintero es porque la gente me tiene que escuchar en la verdad de lo que yo soy, no en la verdad imaginaria de lo que ellos anhelarían que yo fuese, mostrándome como milagrero, hijo de Dios, hombre perfecto, para asimilarse ellos a mi perfección y a la afiliación con Dios, no, si me quieren que se afiline a Dios en su historia, mediocre y pobre y que aprendan a amarse ahí, en esa ceniza, en ese polvo, en esa historia que Abraham tiene que aprender también con 40 años vagando hacia Canaán, traicionando, levantándose, traicionando, vendiendo a su mujer al faraón, levantándose, sospechando, dudando de Dios, teniendo un hijo con una esclava, ese es el itinerario cuaresmal, esa es la historia del hombre, esa es la historia del amor de Dios al hombre, que nunca nos coarta para que creamos sin dudas, siempre con dudas, siempre con tentaciones, siempre con la sospecha de que Dios no me ha querido el bien, sino me ha querido el mal para mí, y la tercera tentación es la de los ídolos, y con esto termino, es el ídolo del becerro de oro, aquí también hay un pasaje muy interesante porque Moisés que se cabrea al ver que no han tenido paciencia los israelitas y lo que quieren es un Dios que puedan ellos manejar, porque a un ídolo, aunque sea una fantasmagoría, uno cree que lo puede manejar, si yo le ofrezco al ídolo mis joyas, mi oro, como hace Aarón muy inteligentemente que le presten las mujeres el oro y las joyas para fabricarles el becerro de oro como los cananeos, para que puedan ellos manipular ese becerro y el becerro les dé la vida, se cabrea con ellos, rompe las tablas de la ley, deshace, licúa al becerro de oro, lo convierte en cenizas, lo mezcla con agua y se lo hace beber a todos, porque al final todos los ídolos son cenizas, son fatuidad, nos ofrecen un panorama paradisíaco en el horizonte, pero al final cuando tú adoras al ídolo el ídolo te pide la vida, cuando adoras al trabajo el trabajo te pide la vida, cuando adoras al sexo el sexo te machaca, cuando adoras la alienación la alienación te pide la vida y para hacérselo ver claramente convierte al becerro de oro en cenizas y se lo hace beber, es interesantísimo este pasaje que es para pensarlo, pero ¿qué papel juega este becerro de oro? pues cuando el hombre no tiene el pan ni la seguridad que ansía, no le gusta la historia que tiene, el siguiente paso que es también psicológico, nosotros vemos las tentaciones como una tontería, un cuento literario oriental, que dice cosas bonitas pero que no se traduce a mi vida, a mi existencia, a mi dolor, a mi sufrimiento, al de mis hijos, ¿cómo que no? claro que sí, cuando tú ya has visto que la historia no la puedes cambiar, que no le puedes añadir un codo a la medida de la vida de tus hijos, ni a la salud de tus hijos, ni a tu trabajo, ni a tu sueldo, ni a nada, ni a tu vida, le puedes añadir nada y estás impotente frente a la historia que te aplasta y que no tienes, ya sabes tú que el pan no te sacia, que el agua no te quita la sed, que la seguridad y el trabajo no te dan la vida, que el matrimonio era un proyecto idolátrico y ya has descubierto que ya no lo es y o pasas a la siguiente fase de amar al enemigo y entrar en una nueva dimensión o te echas para atrás y sales corriendo o te alienas o lo que sea, no te satisface, el siguiente paso es comprarlo, fabricarte un ídolo, ah, no lo consigo mediante estas estrategias y tácticas de supervivencia, pues lo compraré, daré mi vida por obtener más dinero, daré mi vida por trabajar, daré mi vida por dedicarme a la música y tener éxito y fama y ser reconocido, esa es la tercera tentación de Cristo, todo esto te daré si te postras y me adoras, esa tentación es la del becerro de oro, Dios no nos hace caso, Moisés ha desaparecido, se ha ido al monte y aquí estamos solos, abandonados, fabriquémonos un ídolo, fabriquémonos una forma de vida y vivamos para el sexo, vivamos para el trabajo, vivamos para el dinero, vivamos para adorar aquello que creemos que luego nos dará en retribución la vida, y Jesucristo tampoco sucumbe como Israel a esta tentación, en absoluto, le dice a Satanás que se aparte y Satanás se aparta y le deja por un tiempo, ¿verdad? y entonces ¿sabéis qué sucede? viene la Pascua, por eso la cuaresma es este paréntesis que se abre de 40 días, que representan los 40 años, que representan la vida de un hombre o la vida de un pueblo, ¿por qué digo que viene la Pascua? porque cuando aleja a Satanás de la tentación y le dice no me tentarás porque la fama no me va a dar el reconocimiento de que soy el hijo de Dios o el Mesías, el que yo satisfa las ansias de este pueblo de que me convierta en un milagrero, que les cure a los paralíticos y a los ciegos, creyendo que eso es el fundamento de la vida o de la felicidad, y lo he dicho por activa y por pasiva, decía Cristo, lo he dicho por activa y por pasiva, he dicho cuando coroaba al paralítico en Cafarnaúl, le he dicho tus pecados te son perdonados, eso es lo importante, que te sientas amado en tu debilidad, que te sientas amado donde tú no te amas ni te gustas a ti mismo, descubras que el amor de Dios es incontrovertible, eso es lo verdaderamente importante, lo que tienes que descubrir en tu vida, pero como no me vais a hacer caso si solo digo eso y pensáis que además soy un judío herético, si digo que puedo perdonar los pecados, contra mi voluntad voy a curarle a este paralítico, para demostraros que el que puede curar a un paralítico está hablando sinceramente de que el amor de Dios es incontrovertible, pero este punto que es esta tercera tentación en Cristo se cumplimenta fenomenalmente, porque él dice que no hace falta hacer milagros ni ser un mago ni nada para convencer al mundo de que Dios les ama y por eso le dice apártate de mí, en el momento en el que dice esto dice Mateo 4, bajaron unos ángeles y le sirvieron la Pascua, un banquete eucarístico, dice bajaron los ángeles llevaba 40 días sin comer en el desierto, estas son imágenes que es verdad que tienen un carácter simbólico pero que están hablando de una realidad histórica experimentada por Cristo y que para nosotros se han convertido en literatura, pero esto es así, a los 40 días Dios viene y al hombre que ha superado la tentación de repudiar a Dios, de rechazar la historia, de rechazar los ídolos, Dios viene y hace su voluntad, ¿cómo es posible esto? de que Dios hace mi voluntad cuando yo rechazo la mía, es que esta es la clave, cuando yo hago mi voluntad solo tengo glorias efímeras, glorias efímeras, espúreas, satisfacciones que me dejan insatisfecho, experiencias que me dejan absolutamente triste y solo, que no me llenan, tengo que seguir todos los días yendo por agua al pozo, pero cuando se experimenta la voluntad de Dios el hombre queda satisfecho, ¿por qué? porque a partir de ese momento descubre que la cruz no es definitiva, que es la llave que abre la vida eterna, que el sufrimiento es la puerta de la esperanza de una vida nueva, que el banquete celestial, la Eucaristía anticipa el cielo, que de lo que uno come se hace y si tú comes del cuerpo y la sangre de Cristo te haces de cuerpo y sangre de Cristo para otros, que te puedes dejar masticar, que puedes experimentar ser un fracaso, la decepción, que puedes experimentar sin dolor, sin resistirte al mal, que puedes planificar tu vida sabiendo que ese cáncer que te acaban de anunciar está llamándote a la conversión y que tiene un sentido profundo en la historia de tu vida, que estás aquí de paso, que estamos aquí de paso, la ceniza es estamos aquí de paso, tenemos que saber que estamos aquí de paso, por eso el presbítero cuando te ponga la ceniza encima te dirá polvo eres y polvo te convertirás, esa es la verdad más grande del universo, ¿cuál es el problema? que nos han enseñado a pensar siempre que lo que hay que hacer es huir de la muerte, huir del sufrimiento, huir de la cruz, huir como alma que lleva al diablo y lo digo literalmente, cuando huyes como alma que lleva al diablo te encuentras con el diablo de bruces, cuando te enfrentas a la voluntad de Dios te encuentras con un Dios amor, que ha diseñado todo perfectamente y lo veis vosotros los que sabéis que tenéis alguna familia donde haya algún hijo que haya nacido down, ha unido al matrimonio, ha unido a la familia, viven todos para él, aprenden a salir de sí mismos, aprenden a donarse, cuando una familia es numerosa aprenden a salir de sí mismos, aprenden a donarse, cuando la cruz aparece en el horizonte un cáncer o lo que sea, reconstruye todas las cosas, si uno tiene fe, claro, si no es el caos, la destrucción, el infierno, etcétera, etcétera. Termino entonces, ¿por qué los tiempos litúrgicos, la iglesia nos ayuda a vivirlos? Primero porque la iglesia copia a Israel, la primera iglesia es judía y las fiestas judías son las fiestas cristianas, pero lo que ha hecho ha sido desnaturalizarlas, desarraigarlas de que eran experimentos del ciclo de la naturaleza que los hombres hacían adaptándose a ella y lo ha historizado. Los tiempos litúrgicos es la historia por la cual Dios te anuncia una buena noticia y te pone en camino para encontrarte con él en el reino de los cielos. Que el reino de los cielos no es la alienación y es el más allá, es la eucaristía. Cuidadito, no nos alienemos, es lo que vamos a celebrar ahora. El antídoto contra la ceniza y la transitoriedad, el transit gloria mundi, la fugacidad del mundo y de la vida, se consuma, se consolida eternamente en la consumición del cuerpo y la sangre de Cristo. Que te convierte en otro Cristo para otros y que te llena de esperanza y que sabe que la muerte no es el final y que sabe que el sufrimiento es una oportunidad para la conversión y la cuaresma es un tiempo de conversión y por eso se llama tiempo penitencial. ¿Pero por qué? El ayuno no es una mortificación, es el reclamo del cuerpo de un alimento eterno y como Dios le encanta hacer metáforas y jugar con nosotros a un diálogo en el cual siempre respeta nuestra libertad te dice mira lo que te pasa a tu cuerpo cuando ayunas, a que está ansiando comer, pues mira lo que le pasa a tu espíritu si no se alimenta de la palabra de Dios, que se queda anoréxico del espíritu y te interpreta toda la historia y entonces te vuelves triste, amargado, a la defensiva, siempre con la escopeta cargada y no descansas, no encuentras el descanso, pero si comes hoy el pan de cada día, el maná de hoy, entras en el descanso, es lo que dice el salmo invitatorio de la oración de la iglesia de todos los días, si hoy escuchas su voz, entras en el descanso y escuchar su voz y comer su cuerpo es este itinerario. La segunda, la tentación de la historia se contrarresta con la oración, si yo estoy tentado de que no me gusta mi historia tengo que entrar en la intimidad con Dios para entablar con él un diálogo que me explique por qué yo soy gordo, cortito de inteligencia, violento, iracundo, lujurioso, qué es lo que me pasa que no puedo ser feliz por mí mismo. La oración te introduce en la sabiduría de la verdad y eso se hace, la oración es el antídoto contra la tentación de querer cambiar la historia, de no soportar más la sed, de tener que estar siempre con tácticas y estrategias para huir de la sed y identificar bien la sed, que la sed es del espíritu, es de ser amado, no es de beber agua. Y la tercera tentación, la iglesia en la primera nos propone el ayuno, en la siguiente la oración y en la tercera la limosna, porque cómo se contrarresta el ídolo del amor al dinero, el amor al trabajo, el creer que el trabajo nos da la vida, el dinero nos da la vida, la salud nos da la vida, la fama nos da la vida, el ser nos da la vida, anatematizando el dinero que es el que representa que todo eso se puede comprar. Y en lugar de comprarlo, renuncias a comprarlo, el que no es amado se compra una prostituta, el que no tiene tal vive para el trabajo, el que no tal y se compensa como puede con ese ídolo, pues el antídoto contra el ídolo de querer comprar aquellas cosas que el ídolo te ofrece es hacer limosna, es anatematizar el Dios dinero, que es el único Dios reconocido en el Nuevo Testamento como el único Dios, el único, perdón, Dios con minúscula, como no se puede hablar escribiendo, llamémosle ídolo que se contrapone a Dios, por eso con el hijo, el joven rico o con los hermanos que reclaman la herencia, Dios, Cristo es explícito, solo se puede amar a Dios o al dinero y el dinero se desama haciendo limosna, la cuaresma es una gran oportunidad para el anatema, para desconfiar del ídolo del dinero que no nos da la vida sino que nos hace esclavos y nos hace trabajar como burros para nada porque al final igual estamos en tránsito hacia la vida eterna y el dinero y el transhumanismo y la biogenética y el que pague una antioxidación celular no va a conseguir añadirle un codo a la medida de su vida, pues se contrarresta esa idolatría con la limosna, entonces esta propuesta de la iglesia como veis no es místico, moralista, voluntarista, es sana, es curativa, es una sanación de las podredumbres que se adhieren al corazón humano y por eso termino cerrándolo así, es buenísimo que hoy podamos ver que nuestra vida no dura nada, que vuela, que vuela, que los días pasan y vuelan, que somos ceniza y polvo, pero que Dios también remito al génesis, del polvo hace una figura humana y de ese Adán saca un nuevo Adán que es Cristo que no es polvo sino eternidad, ¿no? El que nos saca y nos constituye como seres corpóreos y nos, le devuelve a la ceniza la vida, saca de la muerte la vida, es este Jesucristo resucitado que la cuaresma nos prepara para recibir en el tiempo pascual, en ese banquete en el que descienden los ángeles y nos servirán y la iglesia propone ahora la penitencia pero en la pascua 50 días de alegría incontrovertible también, no se pueden enfadar con los hijos, si les tienes que castigar hay que aplazarlo para después de Pentecostés, es un tiempo de fiesta para irse de viaje de novios con la mujer y sin los hijos porque el sacramento es anterior a la afiliación, es un tiempo para tirar la casa por la ventana y hacer fiesta los domingos para llevar a los chicos a tomarse la hamburguesa de turno para la fiesta, ahora en la cuaresma es el ayuno los viernes la astinencia lo que queráis y decírselo a vuestros hijos que te estás preparando para un acontecimiento bestial porque lo importante no es la cuaresma eso sería un moralismo masoquista sino que la cuaresma nos lleva a ansiar el alimento verdadero que es el cuerpo de Cristo que nos regala la pascua del cual cada eucaristía no es más que una mera expresión semanal de ese gran acontecimiento pascual se acabó aplausos